En sí, que la tuberculosis como enfermedad sistémica ha sido muy frecuentemente estudiada, muchísimo más estudiada que otras enfermedades a veces, pudo haber llegado a ser en algún momento el gran desastre mundial, llegó a ser la tercera causa de muerte por el mundo hace unos años atrás, debido a que produce una alta mortalidad, después de algunas enfermedades a veces bastante bien conocidas como el VIH, la diarrea, la diarrea que en el pasado llevó a tener una mortalidad bastante altamente alta. La ONU la declaró en algún momento una emergencia global debido a la alta tasa de incidencia de esta enfermedad. Lo que queremos aquí en cuanto a los nutrientes subgenitales que sepan que esta tuberculosis a veces no responde a todas las drogas, muchas veces tenemos resistencia a una o más drogas, eso complica mucho el tratamiento y el manejo que se hace para la tuberculosis, sea en su estadio o en su forma pulmonar como en su forma extraculmonar, en ambos casos. Lamentablemente en su forma extraculmonar muchas veces el diagnóstico está río. Vamos a ver que su importancia, como ya les he estado indicando, la alta incidencia que tiene esta enfermedad, sobre todo en nuestra población, que es una población muchas veces de un nivel sociocultural bajo, ya no bajo en algunos sectores de la población, que esto facilita que esta enfermedad progrese, pueda progresar no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel extraculmonar, que se da alrededor del 10% de casos. Y es este 10% el que nos trae ahora en la teoría, ¿no? Porque este 10% comprende la localización geniturinaria. Esta tuberculosis geniturinaria ha tenido una evidencia en algún momento bastante alta, por ejemplo, en el tropical, con esta cantidad de casos que hemos tenido, una cierta cantidad de años, nos va a entender que esta tuberculosis no es tan poco frecuente como a veces uno puede pensar, y lamentablemente cuando se presenta, genera muchas veces complicaciones que a veces llevan al paciente a una cirugía condilante, ¿no? Es decir, a el retiro de un órgano, producto de invasión de esta enfermedad. Un concepto importante que deben tener, y que se pregunta de examen, si se apunde, es que la tuberculosis siempre va a ser secundaria a una enfermedad pulmonar. A veces la enfermedad pulmonar no necesita ser una enfermedad sumamente grave, ¿no? Una enfermedad sumamente florida, igual que la enfermedad pulmonar, para poder llegar a tener una enfermedad purogerital. Se dice que hasta en algunos casos se ha visto, se ha estudiado, que solamente el hecho de haber generado un congrejo primario a nivel pulmonar puede desarrollar después de muchos años una enfermedad extrapulmonar. ¿Por qué? Porque la vida de llegada, en este tipo de casos, es hematógena. ¿Sí? Para que llegue al riñón, este vacilo tiene que haber viajado por vida hematógena para poder llegar inicialmente hacia la corteza. Una vez que invade la corteza, inician las lesiones, ¿no? Esas lesiones pueden estar silentes durante muchísimo tiempo, años, de años. Va a generar lesiones ulcerativas a nivel de las papilas, lo que le llaman la papilitis tuberculosa. Esta papilitis va a producir, ¿no? Que el vacilo entre a la vía colectora. Al ingresar la vía colectora, la vía donde se forma la orina, va a generar la diseminación, ¿no? Va a empezar a hablar de la vacilitis, que va a diseminar toda la orina. Es decir, puede diseminarse a nivel pelvis, fúreter, vejiga, fúretra, en algunos casos próstata, y vesículas seminales, en hombres y en mujeres astrómonas. Una vez que llega a la zona colectora, ¿no? Estos vacilos van a generar, pues, van a producir la destrucción del paréntema, por ende se van a generar, pues, lesiones capitales, ¿no? Esto se da porque los vacilos ingresan hacia los túbulos. Se quedan atrapados en estos túbulos, y van a generar la autodestrucción del riñón, ¿sí? Se van a producir pequeñas cavernas, al inicio, estas cavernas pequeñas van a generar, a concluir en grandes cavernas. Se forman grandes masas de este tipo de agroverados de vacilos, que en algunos casos pueden calcificarse, dando lugar a lo que se llama el mión mastic, que es el mión, digamos, que tiene una forma de queso, en la patología, no observar, en la educación, en la forma de... Las lesiones de tuberculosis pueden comprometer, como ya les dije, todo el árbol urbino, tanto ureter, pelvis, perdón, pelvis, ureter, vejiga, prótata, ureteras, ¿sí? Y en el caso de la vesícula de los hombres, las vesículas seminales o las mujeres, las crónicas. La diseminación, en este caso, cuando se disemina, cuando llega el vacilo y se reparte hacia todo el árbol urbino, es la vía canalicular descendente, pregunta del examen. Como ya lo saben. En nuestro medio, como les dije, pues en el hombre se va a localizar en el epididin. ¿Sí? Generalmente. Hay dos teorías. Una que dice que por vía canalicular descendente puede llegar a ser epididin. Otras teorías dicen que puede llegar a ser epididin. ¿Sí? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué? Tenemos pues vías que lo desconectan, la vía urinaria con este tipo. ¿Sí? A través de los puntos ejempladores de frente puede llegar a ser la zona del niño. ¿Sí? Es por eso que la teoría que más fuertemente está es que llegan por vía canalicular descendente. ¿Por qué? Porque las visualizaciones con el mismo generalmente están a nivel de colo. ¿Sí? Inician a nivel de colo. Entonces, en este caso, la localización en el hombre, ya saben el epididimo, en la localización en mujeres es en trompes. La lesión es ulcerativa simulétrica que va a generar que el método es de fibrosis. Poco a poco se va a retraer el tejido, la fibrosa se va a estrechar y puede generar una uropatía auditiva. ¿Sí? Una dilatación, puede generar gran cirulonecrosis, con esta gran cirulonecrosis, esta uropatía auditiva puede desarrollar pues una enfermedad gran crónica en el paciente. Se puede excluir ese oído. En vejiga, también, ¿no? Pueden haber muchos estadios, en diversas fases, ¿no? De enfermedad, generando granulomas, pueden generar los meatros en mollo de golf. ¿Qué significa eso? Que los meatros, cuando se fibrosan, se retraen sus gordos, ¿no? Entonces, al retraerse, va a generar distintos orificios muy similares a los hoyos, ¿no? Que ustedes ven o que conocen a veces en los... cuando se juega a golf, pues se le llaman pues meatros en mollo de golf. ¿Sí? Porque los meatros subiterales no tienen esa... esa... esa formología. Estos meatros también, como les digo, pueden retraerse, también, pueden dilatarse, pueden estrecharse, puede adoptar muchas formas. Todas las formas que puede, en general, la cirulonecrosis, puede desarrollar incomplicaciones. Y estas complicaciones, a veces, pueden ver a que el riñón se pierde. ¿Sí? Se auto excluye. En vejiga, retracción, cicatización, fibrosis, hace que la vejiga se reduzca en su capacidad, generando las microvejías. Microvejías que pueden almacenar, alcanzar, este... llenados, a veces, ya está de 40 centímetros cúbicos de rin. Si el paciente no toleran más de 40, 50 centímetros cúbicos de rin, entonces, eso genera que el paciente tenga síntomas irritativos. Vaya, vaya constantemente, tenga una colarquia bastante, bastante intensa, y se confunde mucho con cuadros infecciosos. ¿Sí? Con cistitis, leonitis, infección abdominal, esa reacción. Entonces, muchas veces, simula, como le dicen, la terminal, la cirulose, es la gran simuladora, ¿no? Simula a veces infecciones, a veces cuadros infecativos, a veces simula, puede simular tumores, los famosos tuberculomas, que no se pueden ver en la región, puede tener muchas enfermedades, pero no se confunden. Como le dije al inicio, la cirulosis pulmonar no necesita ser aparatosa, en un inicio, como para poder desarrollar, después de muchos años, este tipo de cirulosis, a nivel urinario. ¿Qué elementos tenemos? Todos los que ya conocemos, pero que lamentablemente, a veces no son suficientes. Parte de estos elementos, está en la clínica. La clínica, a veces, no es muy específica, a veces son síntomas muy específicos, pero que pueden ayudar, ¿no? En el inicio de la sospecha, para poder determinar si un paciente es portador o no, de este tipo de tuberculosis. Generalmente, son personas jóvenes, menos de 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad pulmonar, a veces, se desarrolla muy temprana edad, 20, 30 años, y después de muchos años, 10, 20 años, se puede desarrollar, ya la tuberculosis que hay en la clínica. El sexo masculino predomina, el periodo latente, como les dije, pues es bastante largo, puede ir hasta los 40 años, de los 10 a los 40 años, después de haber tenido una primo infección por tuberculosis pulmonar. Lamentablemente, un buen porcentaje de pacientes son asintomáticos antianos. O sea, pueden tener la tuberculosis geniturinaria, pero radiológicamente, clínicamente, no encontramos absolutamente nada. Y eso dificulta más como bien que nos. La gran simuladora, como les dije, es por eso que puede generar muchas formas de presentación. Una cítica crónica puede generar infecciones urinarias, puede generar síntomas del tracto urinario que pueden confundir mucho con infecciones. A veces se pueden sobreinfectar las lesiones inflamatorias con otras bacterias, como la de crónica. Generalmente, pues, la característica de este tipo de urinac es que contiene glucositos, pero sin embargo es estéril. Con motivos negativos, contiene gran cantidad de glucositos y puede dificultar mucho el diagnóstico. A veces tratamos estos pacientes por cuadros inflamatorios, lo catalogamos como una cistitis, como tratamiento para la cistitis, y no hay una evolución favorable en cuanto a los cínicos. Otras manifestaciones clínicas, cuando tengamos estos pacientes, hay que siempre hacerle encargo, las hematúrias. En este caso, es más frecuente que sean ni hematúrias que más hematúrias. En este caso, el 50% lo podemos encontrar pacientes sintomáticos con un sangrado silente y hematúria por años. A veces pueden detectar un cólicos, un cólicos nitríclicos, como le dije a sus compañeras de la rotación, los cólicos no solamente pueden ser producidos por cálculos, o pueden ser también producidos por fragmentos de tejido que se desprenden producto de la destrucción, pueden caer hacia la guía correctora de los crúes y el urete y pueden generar un cólico de pico. Puede ser producido por coágulos. ¿Sí? La hematospenia, puede decir, el sangrado a nivel del semen, generalmente no está acompañado de ningún otro síntoma, simplemente un paciente eyacula y explica que comenta que ve ratitos de sangre en el semen. Esto puede estar meses o hasta años en este problema y a veces uno ni siquiera le toma la importancia de vida. Síntomas muy generales como la astemia o la baja de peso, la anorexia, etcétera, etcétera, es algo muy inespecífico para poder determinar la situación de exportador o no de la criptura. Fibonemprosis febrilotóxica, esto es raro ya porque generalmente ya estos pacientes no llegan a estos estudios debido a que ya existen o tenemos herramientas de diagnóstico también imágenes como el laboratorio que nos ayudan a llegar al diagnóstico un poco más cerca. El examen físico también nos ayuda mucho, a veces podemos encontrar nódulos, nódulos efisemarios. ¿Cuál es la característica principal de estos nódulos? Que son caudales, novedé cola, son fríos, no hay signos de clobosis, son indoloros y generalmente son únicos. El paciente te viene con un aumento en el volumen testicular, te dice, doctor, tengo esta masa, ya la tengo hace como seis meses, no me duele, no me incomodo, pero veo que está creciendo cada vez más. A veces esos nódulos pueden visualizarse y se la pide del escrope y pueden durar las escrófonas, eliminando el líquido ceroso que a veces contiene el vacío. Esto lo puede tener durante meses o hasta años, a veces cierra de manera espontánea. Las masas lumbares palpables, como le digo el glomeruloma, que a veces simula a veces tumores a nivel renal, pero a veces son simplemente la manipulación en un aglomerado de este tipo de vacío. Fístulas, así como forman a nivel del escroto, también pueden formar a nivel lumbar, a nivel de la columna, cuando ya lumbares, las formas. En vesículas seminales aumentan el tamaño, aumentan la consistencia y a veces podemos palparlo a nivel del tacto rectal. Si ustedes hacen su práctica, van a darse cuenta que el dedo de ustedes a la justa va a llegar a tocar la cosa y las vesículas seminales están mucho más antes, hasta la línea de la mejilla. Ustedes nunca van a llegar a tocar a un paciente normal y sano, nunca van a poder palpar las vesículas. ¿Sí? Algo que tenga un dedo de un plato. ¿Ya? Pero, porque generalmente el dedo no llega a ese seminales, pero pueden encontrarlo sí. Cuando está invadido debido a la tónoclosis, se matiza, crece el volumen y ya puede aumentar su consecuencia, pudiendo ser palpable a través de la tónoclosis, a través de la tónoclosis, en estadios mucho más cardíos, obviamente, sin tratar. Hay que plantear la tuberculosis, pregunta de examen, chicos, en suma, pregunta de examen, plantear este tipo de, cuando tengan este tipo de cuadros, hay que plantear una posible infección por tuberculosis. Un cuadro de títicos crónicos, que no responden a tratamientos, que ya lo tienen por un año de la paciente sobre el paciente. Y un día ácida persistente, como les dije, por cultivos estériles, negativos, así es, mucha acidez en la orina y leucocitos abundantes. Hematuria, hematurpuria, hematospérea, todo lo que contenga sangre en líquido seminal como en la orina, puede ser un elemento sospecha para poder determinar una tuberculosis probada. Y cuadros, el haber tenido la tuberculosis previa, pulmonar, años atrás y tener estas masas o estos cuadros de milímetros crónicos. Generalmente somos caudales. El laboratorio, tenemos exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar lamentablemente sea por la experiencia del laboratorista, del laboratorio donde lo haba o a veces que no encontramos el beca en la orina. Pero a veces el beca directo, con un beca directo podemos determinar la presencia de los vacíos en la orina. Podemos hacer cultivos de beca, podemos hacer otros exámenes como la presencia de la polverasa, técnicas de risa para la detección de antígenos en cuerpos específicos o antígenos que provean nos pueden terminar, nos puede ayudar. La presencia de diapositos, algunos líquidos exudados, son métodos indirectos que nos pueden ayudar a positivo, a antipositivo, proteínas más de tres gramos encontrarlos en líquidos exudados, por ejemplo, cuando hacen una función de alguna presencia que puede ser acumulada en los órganos, podemos eliminarnos proteínas para ser las mononunciales. Esto en sí es para poder determinarse, una vez que tenemos ya el diagnóstico o la posible tecnología de inmediato tratado. Pero, también tenemos elementos de diagnóstico e imágenes. Uno de ellos es bastante útil, muy útil y que todavía se sigue usando y que no ha sido reemplazado todavía por nada es la dolorografía heritoria. En esta dolorografía nos puede determinar muchas secuelas y muchas complicaciones producto de la infección por tuberculosa. Es importante ¿por qué? Porque nos da elementos tanto morfológicos como funcionales. Podemos determinar alteraciones morfológicas debido a la cicatrización, a la fibrosis. ¿Cómo también puede determinar cuánto puede estar funcionando esa riñón? Para poder determinar si es un riñón excluido, ¿no? Es un riñón como autometriotomía como le dicen también. Nos ayuda la determinación de algún tipo de secuelas, ¿no? Post-tratamiento muchas veces seguido al tratamiento también, ¿no? La secuela que deja la enfermedad puede producir alteraciones a nivel de la biolinea. sea constructivas o sea emocionales. Casi todos los pacientes cuando ya tenemos un diagnóstico, ¿sí? Por eso la importancia del agudo de la respiratorial. Casi todos van a tener alguna alteración, sea mínima o sea bastante marcada en la respiratorial cuando le hagamos este examen. ¿Qué hayamos vamos a encontrar frecuentemente? La duración funcional, es decir, una extrusión renal, una autometriotomía del riñón. Podemos encontrar equidad hidrolígica con capacidad vesical bastante disminuida debido a la fibrosis que genera. Podemos encontrar calcificaciones que a veces se pueden conjuntar con cálculos, ¿no? O netrocalcinosis a nivel del riñón. Pueden ser finas como pueden ser grandes masas densas que pueden incinerar a los descalculos. Pero generalmente están donde el género, la zona parimar. Se confunde mucho con el palco. Otro concepto importante es que deben saber que pueden haber, pueden coexistir varias lesiones en diferentes etapas evolutivas de una sola persona. En la vejiga podemos encontrar lesiones tanto iniciales como lesiones antiguas, lesiones ya cicatrizadas de la misma enfermedad. Es importante saber. Aquí vemos en la orografía que ya van habiendo alteraciones a nivel de los cálices. ¿Sí? Se va habiendo borramiento a nivel de los cálices, en este caso a nivel del cálice superior, los cálices en los grupos colectores superiores van a haber borramientos, van a haber estrechamientos. Vean aquí una estenosis de difundibules que ya va generando que en una zona determinada focal del riñón de la vía colectora se vaya generando una dilatación. A veces podemos encontrar dilataciones focales cuando generalmente el riñón se distribuye y se dilata toda la vía colectora, ¿no? Superior, medio, inferior. En este caso solamente se dilata el grupo colector superior. Puede ser por una estenosis a nivel infantil debido a la cicatrización a la estrecha, a la estrechez, a la estenosis producida por la enfermedad. Podemos encontrar algunas masas, ¿no? Masas que se rellenan justamente de este material calcioso y dan la apariencia de sesiones cálcicas en el riñón. Podemos no encontrar el riñón cuando este está anulado funcionalmente. ¿Sí? Podemos no encontrar de repente todo un grupo colector, en este caso el grupo colector superior está anulado, está prácticamente excluido. ¿Sí? Debido a la estrechez, a la destrucción masiva. Podemos encontrar también algunas se empiezan a destruir, se empieza a rellenar el contraste, ¿no? En zonas habitadas. Otras se empiezan a rellenar aquí. ¿No? Se va viendo la alteración en la morfología. En este caso también hay una alteración morfológica en la cual se ve que el ureter es dibujado, por así decirlo, en todo su trayecto. El ureter, como ustedes saben, tiene un ureter para poder intentar la propulsión del ureter hacia la vejiva. Les sacamos una ortografía a una norma que se va a ver el ureter por partes. En una parte donde no hay ureter se va a haber dibujado, en la zona donde está el ureter no se va a haber dibujado. Es decir, lo vamos a ver por partes al ureter. En este caso vemos todo el proyecto del ureter. Esto se da porque el ureter ya perdió esa capacidad. ¿Por qué? Porque ya se fibrosó. Una enfermedad avanzada ya la enfermedad. Y para eso pues hay clasificaciones. Las clasificaciones a veces un poco ya antiguas pero que se las pongo porque he visto exámenes en los cuales los han tomado. Varios exámenes han tomado esta resolución de láctima. Es una clasificación biológica. Y toma como base la urografía. En este caso el grado 0 es un paciente con tuberculosis purofenital de repente diagnosticado o terminado por un laboratorio pero que a nivel de la urografía no encontramos nada. Ahí está el 5% del paciente que a veces no encontramos nada. El 5% vamos a encontrar alguna alteración a nivel de la urografía. En el grado 1 ya vamos a ver que hay borramiento o irregularidades de la papila los que vimos en las primeras imágenes. Ya hay alteración morfológica en las papilas a veces se pueden desechar se pueden dilatar un poquito. En el grado 2 ya se van a formar las cavernas. Ya vamos a ver zonas en las cuales se va a arreglar el contraste o vamos a ver lesiones que simulan malescal confunde mucho o dilataciones limitadas en una zona en la uñón. En el grado 3 ya las cavernas van a confluir y van a formar grandes dilataciones van a formar puede dar la impresión de formar grandes lesiones cálcicas como un cálculo y pueden generar ya la la uretritis. En este caso la perdón la uretritis. En este caso el grado 4 va es un estado mucho más avanzado cual es ya va a haber discusión porque casi gran parte del riñón hasta tres cuartes de esta parte del riñón va a estar incluido justamente por esta enfermedad. Vamos a encontrar aquí la ilusión renal en un paciente con un riñón incluido como en este caso. ¿Sí? Lesiones estenóticas en muréter. ¿Sí? Las estenóticas en muréter van a tener apesidronefrosis. Hidronefrosis que va a tener una norma de la sustitutiva va a tener que el paciente vaya a producir una enfermedad en la crónica. ¿No? La defracción vesical microvejigas. ¿Ya? Encuentra un paciente una microvejiga a través de una una biografía ya saben que es un grado de cuatro. Y las incursiones en el producto de la destrucción masiva, ¿no? Del riñón. Una nitrosis papilar extensa producida por la destrucción justamente en estas enfermedades. Vemos que cómo se pierde la normología total. ¿Sí? Todo el aparato colector del riñón. Dilataciones o grandes dilataciones producto de estenosis o esterchezas que se dan que pueden hacer en varios niveles. En este caso hay dos esterchezas una a nivel de intermedio y otra a nivel de intermedio y inferior. Enera pues también puede generar la acumulación como le digo de material clasificado producto de la destrucción de la microsis. Se producen este tipo de lesiones ¿no? Lo que le llaman lesiones más. Grandes lesiones con el acumulado del material destruido y calcificado. En este caso miren la microvejiga ¿no? La vejiga se llena de manera parcial con muy poca capacidad y a su vez puede condicionar la alteración fisiológica que nosotros tenemos ¿no? Ustedes saben que el éter cuando llega a la vejiga tiene una interacción oblicua justamente para producir la válvula fisiológica ¿no? Para evitar que el orinante fluya para que regrese en este caso como es estenosa y fibrosa se amplía a veces eso o se altera a nivel válvular genera que el orinante regrese a celuleta en este caso es una microvejiga que es una vejiga bastante bastante pequeña en la cual a veces ahí se producen cercheces aquí por eso se produce pues el trasflujo producto de la claridad del sistema válvular es un riñón el cual está destruido ¿no? se retiró y vemos pues las cavernas grandes cavernas que se forman produciendo pues justamente la destrucción del riñón grandes masas los cromas ¿qué otros exámenes tenemos? la biografía retrogradar en este caso nos ayuda a pacientes que no puede ser no puede ser colocado el contraste debido a que a veces son pacientes con alergias a veces son pacientes metrópatas no se le puede colocar un contraste para poder realizar la biografía en este caso podemos caracterizar el riñón y por medida retrógrada se puede indicar el contraste y nos puede evidenciar también zonas estenóticas para poder terminarnos a nivel del riñón o a nivel de la vejía también ¿no? el radiorrenograma llamado también la mamagrafía la mamagrafía es un estudio de la medicina nuclear que nos ayuda para tener la función o separado de cada riñón cuando queremos determinar si un riñón está alterado o está grandemente alterado y puede definir si este riñón puede salvarse o puede necesariamente ir a una hemectomía le realizamos la mamagrafía ¿no? con radio renograma nos mide la función renal es por separado la ecografía al inicio tiene poco valor ¿sí? pero el valor aumenta cuando ya el paciente ya lo tiene diagnosticado en ese tratamiento y controla su evolución el control de evolución y la citoscopía ¿ya? es un examen endoscópico que nos permite ver lecciones bastante pequeñas bastante puntuales que se pueden dar en la mucosa desiclar a veces no lo podemos ver ni en la tomografía a veces no lo podemos ver ni con una ecografía a veces ni con una tomografía lo podemos ver esto nos ayuda para ver de manera directa lesiones a veces muy pero muy características de esta enfermedad a veces zonas intematosas o zonas ulceradas en la vejiga que nos puede dar o poca capacidad en la vejiga ¿no? podemos medir la capacidad de escala a través de la citoscopía para poder iniciar la sospecha de estos procesos la tomografía es limitado su utilidad cuando queremos evaluar un ético ¿no? debido a que la tomografía no solamente nos va a ver el algoritmo sino que va a haber muchos órganos también y a veces se superpone algunos órganos como el uretico tiene una bastante utilidad en lo que es evaluar unión pero su valor es limitado cuando queremos evaluar un ético ¿no? pero si nos puede ayudar por ejemplo en el descarte del compromiso de las vesicles vesicles seminales o en trompas en las mujeres nos puede ayudar muchísimo en la citoscopía podemos encontrar lesiones bulosas ¿no? lesiones estigmatizadas en la vejiga podemos encontrar también lesiones ulceradas o ulceras o ulceras o ulceras estos son los famosos meantos que se movió de golpe ¿sí? los meantos se retraen se abren se aperturan debido a las glifloses que tienen en su corte podemos encontrar también lesiones ya silatrizadas ya curadas después de tratamiento o cuadros inflamatorios irritativos crónicos ¿no? evidenciando una cistitis una una congestión bastante marcada en las cosas que se cae la ecología como les dije pues nos lleva en la evolución ¿ok? tiene valor en cuanto a la evolución de los pacientes cuando viene en su tratamiento la resonancia si tiene una mayor utilidad ¿ok? nos puede identificar imágenes o nos puede tener imágenes mucho más claras para poder diagnosticar esta enfermedad ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos cuando tenemos cuadros de la hipnotitis crónicas cuando hay fumoraciones o peronifritis a veces a reticción cuadros de la hipnotitis y pertencial y la necrosis congénita nos diferencian lo de la hipnotosis adquirida producto de la enfermedad o alteraciones quísticas renales que se pueden confundir con las que se forman dentro del riñón producto de la destrucción masiva cuadros de infección específicos que no le damos a la causa hay que pensar en posiblemente una infección por tuberculosis complicaciones en la uretra que podemos generar estenosis zonas en las cuales la uretra estrecha estenosa no permite la evolución normal de la orina puede llegar a un estadio mucho más avanzado y generar una hidronefro también bilateral o que el paciente no le permita orinar y que sea candidato a una falla bicipal en las vesículas seminales va a producir pues cuando el compromiso es bastante gran parte del órgano va a producir infatilidad va a producir que sus pacientes también formen abscesos los abscesos van a producir síntomas obviamente afectativos inflamatorios fiebre y obviamente continentes de venados y contuvo complicación muy frecuente que es la infatilidad como el de cada esco a nivel de los testículos que pedimos como digo vidinitis crónica que pueden visualizarse estos nódulos y mayos pueden visualizarse y también pueden producir la infatilidad el tratamiento médico como les digo cuando encontramos un paciente tenemos que tratarlo primero como si fuera un paciente con tuberculosis el tratamiento se da por 10 meses iniciamos los dos primeros meses una primera fase con este tipo de fármacos luego terminamos culminamos también siempre tiene que ser supervisado el tratamiento lo manejamos como si fuera un paciente con tuberculosis pulmonar simplemente que ampliamos un poco el esquema del tratamiento a esto se le llama enfriar el cuadro tenemos que enfriar el cuadro para poder una vez terminado el tratamiento evaluar cuáles son las secuencias o las complicaciones que ha generado y ahí recién plantear una posible cura quirúrgica antes no porque podemos tener la diseminación de la enfermedad hacia otros codos tenemos que tener consideraciones en cuanto al tratamiento pacientes que están tratando por hiposteroides en pacientes gestantes a veces hay mucha hay mucha divergencia en cuanto a los tratamientos en los gestantes se dice que es peor no tratar una gestante que el riesgo que puede generar darle a estos fármacos que algunos son teratógenos a una paciente que no recibe el tratamiento entonces a las pacientes gestantes hay que dar el tratamiento ¿si? ya en el trimestre que estén porque el riesgo es mucho mayor que no se inicie el tratamiento médico en cuanto a la cirugía porque esta puede alcanzar la hematógena puede llegar a la paciente y le puede generar un peor daño al truco y pacientes con la cirugía renal hay muchos fármacos que son mentrotóxicos en algunos casos se les amplía el esquema los esquemas de tuberculosis en las primeras fases generalmente son todos los días todos los días religiosamente a recibir el tratamiento en estos casos hay que ver el estadio el estado que se encuentra en la gestación y se puede prolongar porque si viene todos los días en algunos pacientes se le puede dar interneal en ese proceso si es necesario sí porque a veces hacen resistencia como les digo es peor no darle tratamiento a una gestante que puede ayudar a la paciente y contaminar al producto que darle tratamiento en algunos casos como les digo teratógenos como el etamputol por ejemplo solamente lo que se hace es iniciar el tratamiento pero se amplía en este intervalo en el cual se le da la meditación esto ya lo saben mejor que todo el mundo vamos al tratamiento quirúrgico el tratamiento como les digo es la quirúrgica pura mediante la extracción y retracción le hace tratamiento la enfermedad va a curar pero va a generar fibrosis y la fibrosis genera retracción de estructuras a generar retracción de estructuras puede generar estacheses puede generar rostros fibróticos en cualquier parte el manejo el procedimiento quirúrgico está destinado al manejo de secuencias con una operación que uno voy a poder erradicar la neuroclosis pero lo que si puedo es corregir las complicaciones que puede haber generado esto dentro de estos procedimientos quirúrgicos tenemos los procedimientos mutilantes es decir pues retirar el órgano cuando ya se encuentra comprometido en cuarta subunción en este caso el riñón cuando ya está excluido funcionalmente no hay otro camino que retirar debido a que en la función de esta riñón esta riñón es susceptible de infectarse de coleccionarse con a veces con orina esta orina se puede sobre infectar con otras bacterias se puede generar acceder se puede provocar la vida de las cuando hay otro mente también el el lírico o todo el testículo junto con el lírico tenemos que retirar pero una vez que haya recibido el talento de cirugía conservadora la frutomía podemos hacer las frutomías parciales cuando el compromiso no es total la gente solamente se totaliza en el polo superior y su paciente imagínense que es monorreno en lugar de la riñón tenemos que tratar de conservar la mayor parte del lírico de la como van a ser cintia derivativas esto a que se refiere por ejemplo cuando el compromiso puede haber un compromiso literal bastante extenso en lo cual se deja que obviamente resecar parte del ureter y su ureter pues queda entre comillas corto para poder abocarlo nuevamente hacia la rejiva tenemos que abocarlo hacia la piel para que el paciente pueda morir por aquí pueda drenarlo por acá por la piel o así se puede hacer anastomosis hacia los intestinos ¿sí? dentro de estos estas anastomosis están en la estomía de Vicar o similar ¿no? abocamos la biurinaria hacia el intestino para que el paciente pueda evacuar por esa vientre cirugías reparadoras ¿sí? cuando hacemos la por ejemplo reconstruimos ¿no? o hacemos plastías de la unión ¿no? de la cultura ureterofiel que es donde ya de por sí sabemos que hay una estenosis una esterche fisiológica con la enfermedad esta estenosis con este esterche se estrecha mucho más entonces generalmente es una de las zonas mayormente comprometidas ¿no? después de una enfermedad podemos hacer plastías para poder ampliar justamente las zonas estenóticas podemos hacer restricciones segmentales de urechas ¿sí? o reanatomosis terminal de linal en el caso pues puede llegar la longitud de urecha a ver si podemos la longitud de urecha puede quedarse corta para poder agotar la vejiga ¿qué hacemos? llevamos a la vejiga a la vejiga a la vejiga a la vejiga a eso llevamos a la vejiga a la vejiga ¿sí? fijamos un poco la vejiga hacia el psoas para que pueda dar mucha mayor longitud y pueda llegar a la urecha que se está comprometido ureterositodomía o lo que le llaman reinplantes reinplantes ureterales el más común usado es el pulitano ¿sí? en el cual pues este tenemos que reinplantar nuevamente el urecha en alguna zona de la vejiga que no esté comprometida obviamente por la enfermedad o si le implantamos una vejiga que está comprometida en su totalidad lo que va a ser en seis meses o en un año o no mucho se va a ser la nueva reina ¿sí? entonces a veces todos tenemos que hacer cirugías derivativas hacia la piel o hacia los órganos intestinales lo que le decía de la vejiga sueca ¿no? cirugías reparadoras para poder hacer llegar una parte de la vejiga a cirugías que ha sido flexionadas y cirugías a reemplazo en el caso de trasplantes ¿sí? trasplantes renales y pacientes a los jóvenes se puede reemplatar o trasplatar como he dicho el riñón ¿no? y la hidroxistocratía ¿a qué se refiere este? que con parte de hoy nuevamente se forma una neovigiva ¿sí? podemos formar nuevamente una neovigiva con tejido intestinal que darle nuevamente un resagorio para que pueda él colinar por la vida de la bueno bueno si hay alguna otra pregunta cuando habló de tratamiento el médico que era por 10 meses dijo que la primera etapa era para enfriar ¿todo el tratamiento? durante un tiempo porque creo si no cumple ese tiempo había una complicación mayor ¿por qué se refiere? porque disemina la enfermedad porque si no no tengo la enfermedad controlada o totalmente resuelta cuando tú abres un órgano y hay vacilos dentro del órgano lo que está diciendo es diseminar justamente ese vacilo a otras partes y entro por vía nominal imagínate ¿no? me tendré una enfermedad peritoneal de este paciente si en caso voy por la vida explotar voy a generar que el vacilo se disemine y de repente ya no solamente esté en el estículo sino usted en toda la vida explotar ¿sí? por eso tiene que enfriar el cuadro tenemos que darle un tratamiento ante los presos primero antes de corregir o antes de hacer alguna corregión crítica del paciente ¿sí? muy bien les dejo por la doctora